¿Qué vamos a hacer, lechuga? Son demasiados. ¡Oh! Tengo una idea. Podría degollar a toda la aldea y poner sus cabezas en una lanza, agarro un cuchillo y les abro las vesículas y me bebo sus fluidos gástricos. ¿Te late que haga eso? ¡Vas a perder, gordito! ¿Gordito? ¡Nadie me dice gordito! ¡No lo viste venir! Y bueno, ya estamos en el último capítulo, en la batalla super final de todas. Y aquí está lechuga de nuevo. Vamos a jugar lechuga. ¿Te parece la batalla final hermosa? Suculenta. No, no me parece. ¿Qué te parece si, como sé que nuestros hábitos alimenticios son muy malos, ¿qué te parece si me pongo un desfribilador por si alguien se muere y tú te pones tu medkit? ¿Te parece? Pues sí. No me entendiste, ¿verdad? Espera, no sé si sea entrando aquí. ¿Tú crees? No, 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 es al revés. ¡Qué perdedor! Es aquí. Una, dos... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, qué tranza! ¡No, Slenderman se unió a Neon Cortex! ¡No! Slenderman, me traicionaste. ¡No! ¡Oh, como en Crash Bandicoot 2, vato! Al final sale una plataforma así y tienes que ir a pelear con Cortex. ¡Qué épico! ¡Neta! ¡Qué sexy, güey! Lo sé. Ok, ya estamos todos listos, perfecto. Listo, Calixto, patas de listo. Canción de fondo, todo. ¡Vamos! ¡Oh, qué miedo! ¡Estoy lajeando! ¿Escuchan los ladridos? ¡Vas, tú primero, tú primero, tú primero! ¡Tú primero, tú primero, tú primero! ¿Cuándo tengo de ping? ¡No manches, 439! ¿439? ¡Cuy, no manches! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, ya, ya! ¡Me la juego con el lag! ¡Me la juego! Ok, 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 perfecto, 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 perfecto. El y-lobo se la va a jugar con el lag, le chuguitas. No sé por qué, pero se la va a jugar con el lag. ¡Venga, papu, yo te sigo, yo te sigo, tú, tú lead the way, malo-pajo! ¡Oh! ¡Qué pedo, güey, se está cayendo todo! ¡Cuidado, el y-lobo! ¡No! ¡Oh, me salvé! ¡Oh, gracias! ¡Ah! ¡Oh, pero ya me salvé! ¡Qué rico! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fúmich, turn down for what, nigga! ¡Oh, qué rico! ¡Maldita, si, has visto un lag de la fregada! ¡Volvió 200, no manches! ¡200, güey! ¡Vamos! ¡Esperate, el y-lobo, no te vayas tan rápido! Ok, estamos llegando a la parte final. Ya es el último tramo, por así decirlo. ¡Oh, qué rico! ¡Vamos, vamos, dale Chuga! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ahí en medio, ahí en medio, ahí en medio, ahí en medio, ahí en medio hay munición, en medio, munición, 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 munición. ¡Oh, perfecto! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranza ¿Qué? ¡No! ¡Perdimos! ¡No! 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 No nos apuramos lo suficiente Tiene que ser rápido Es que también nos tardamos mucho al principio O sea, sí vamos a llegar esta vez Hace rato porque nos detuvimos por el lag Lechuga Preparado, lechuga Esta es la batalla final ¿Me escuchas? Sí Ok, perfecto ¡Vamos! ¡Esto es Esparca! ¡Corre! Solo hay Special Infected ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Aventé Pipe Pong Aventé Pipe Pong Vamos, vamos, vamos No la agarré, no la agarré Vamos, vamos, vamos No la agarré, no la agarré Vamos, vamos No la agarré ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lechuga! Voy, 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 voy Cambié mi danza granada sin querer ¡Mierda! ¡No! El 40% del arma está en... ¡Moder! Rápido, 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 güey Rápido, 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 rápido No digas nada Tú síguele, tú síguele Tomatela ¡Avanza, va! Tomatela Tomatela ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Carajo! ¡Va a explotar el mundo! Estúpido tank Si no fuera por el conchas tank Si no fuera por el tank, bat No, esta vez no, esta vez no la puedo salvar Esta vez no la puedo salvar Último, último, lilobos Esta vez sí podemos ¡Oh, estúpidas, Peter! Siempre salieron aquí ¡No manches! ¡Uy, está súper difícil el maldito final! ¡Oigan, él es! ¡No, no, maldito roche! ¡Ya, no! ¡Oh, tío! Ahí está, ya lo maté, ya lo maté ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aaaah! ¡Voy a morir! ¡Qítense! ¡No! ¡El y! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡Ya, balén! ¿Qué es eso? Es que... ¡Ay, mira! ¡Me podrían! ¡No puede ser, vato! ¡No puede ser! ¿Cómo? Íbamos bien, vato Íbamos bien, neta Íbamos bien, güey No, ya no, güey No, ya no, es imposible. ¡Oh! ¡Cinelas! No, nos falta una parte más, nos falta... ¡Maldita seas, güey! ¡Qué cosa tan difícil! Eli, Eli, Eli. Hay una en cada lado de la habitación. O sea, entonces en la habitación en total hay tres. Y luego hay como unos pasillos del lado izquierdo y del lado derecho. Yo voy al del lado derecho, tú al del izquierdo. ¿Va? ¡Sobres! ¡Cinelas! Güey, ¿por qué no lo vamos a acabar? ¿Qué estamos haciendo mal, vato? No, a nada, güey. Es que son los estúpidos bots. Es que neta que sí. Ah, no, píldoras, ya. ¿Ya? Eso fue lo que me salvó al último momento, güey. Píldoras. A mí también. A mí también, pero un estúpido decidió que era buena idea... Con el altán. ...curarme en medio de todos. Sí, güey, que te estaba curando, güey. ¡No! ¡Lo agarré de mano! ¡No! ¡Troncazo! Ya veremos cómo, güey. La vamos a cagar, güey. Siento que la vamos a cagar. Pero siento, güey, que esta va a ser la definitiva. Siento. Si nos esforzamos. Neta. Espero que siga. ¡Oh, no! Voy a concentrarme a matar al tank, güey, neta. ¿Mande? Voy a concentrarme a matar al tank. Ya me sinieste a la fregada, güey. Ok, ok, ok. Yo voy a activar esta parte de acá. ¡Uy! ¡Pipe bomb, pipe bomb! Voy a aventar, pipe bomb. No me puedo subir aquí hasta. ¡No! 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 ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡No, Eli Lobos! ¡No manches! No pude evitarlo. ¡Oh! Estos vatos, estos vatos. Ya lo mataron, ya mataron al tank. Ellos te reviven, ellos te reviven. Yo voy a aventar. Yo mientras voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Miercoles, miércoles, 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 miércoles! ¡Miercoles por la tarde! Estos estúpidos. ¡Oh! ¡Me choca como... ¡Párate, güey, párate, güey, párate, güey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Estos vatos me alentan mucho! Ok, ya estoy activando... Ya nada más falta uno. Ya nada más falta uno. Ya nada más falta el del otro lado, Eli Lobos. Falta el del otro lado. ¡Del otro lado, el del otro lado, el del otro lado, el del otro lado! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Del otro lado, del otro lado! ¡Aca! ¡Aca donde estoy yo! Simplemente cúreme, bato, cúreme, cúreme. Ya lo voy a activar yo, lo voy a activar yo, lo voy a activar yo. Mientras este vato no... ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí, bato! ¡Oh, sí, bato! ¡Oh, sí, bato! ¡Valió la pena totalmente, bato! ¡Oh! ¡Chóquale, lechuga, chóqueras! ¡Actualmente! ¡Uy! ¡Nos tardamos un coñón! ¡Cinco intentos, no manches! O cuatro, tres, no sé. Bueno, eso fue todo, Eli Lobitos. Muchas gracias por ver este tipo de videos en el canal de Eli Lobos. Significa mucho para mí... No sé si para Eli Lobos, pero para mí que lo vean en su canal y todo es bastante chido. O sea, como que nos... Nos... Nos hacen saber que quieren más lechulobos, güey. Ese es lo que quería decir. ¡Ah, güey! Y bueno, chicos, como ya saben, en la descripción les voy a dejar su canal para que vayan a checarlo. Y también el video de su perspectiva, o sea, en su modo de vista, porque, por Dios, o sea, ¿quién no va a querer a un héroe activando la última caja y salvando al día? Así que, bueno, su video está en descripción cuando ya lo vaya a subir, así, cuando ya lo subamos nosotros. Así que, bueno, también les recomiendo mucho su canal porque sube muy buen contenido, así que yo creo que les va a encantar este gran youtuber lechuga. Gracias. Así que, bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Si fue así, dale a me gusta y suscríbete si eres nuevo en este canal. Así que, bueno, yo soy Eli Lobos Mortal, gameplays y más. Y hasta el otro video, cuídense mucho. Bye, bye.